Rosario Murillo defenestró de las oficinas de la vicepresidencia al general del ejército en retiro Omar Halles-Levens, ex vicepresidente de Daniel Ortega entre 2012 y 2016, lo que habría causado malestar entre exmilitares y la cúpula castrense, revelaron fuentes vinculadas al partido de gobierno. Halles-Levens se mantuvo entre 2017 y 2022 a cargo de las oficinas de la vicepresidencia, con más de 50 funcionarios atendiendo el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, y en su nuevo cargo de ministro delegado para asuntos específicos. Sin embargo, en octubre del 2022, el gobierno disolvió el CONICID y lo subordinó a la presidencia. La relación de Halles-Levens con la vicepresidenta se deterioró al grado que Murillo ordenó que no se entregaran la canasta navideña a los trabajadores del despacho de Halles-Levens en diciembre del 2022, tampoco se les dio un bono a quienes tenían los salarios más bajos. Una fuente vinculada a exmilitares asocia la defenestración de Halles-Levens con el acercamiento del ex vicepresidente con el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, después de que este se reunió con Daniel Ortega en diciembre del 2022. Mientras que fuentes políticas sugieren que fue a raíz de una reunión de partidos liberales zancudos para conversar sobre el adelanto de elecciones, sobre la cual Halles-Levens estaba informado. Con la caída de Halles-Levens fueron despedidos decenas de funcionarios, entre ellos cinco coroneles en retiro de la contrainteligencia, que formaban parte de su despacho. Las fuentes vinculadas al partido de gobierno confirmaron a Confidencial que Halles-Levens fue reubicado en una oficina de cancillería a cargo de su antiguo subordinado, el canciller Denis Moncada. Lea los detalles en Confidencial.digital. El gobierno de España otorgó la nacionalidad española a otros 18 nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con estas nacionalizaciones, suman 46 los nicaragüenses beneficiados hasta el momento. Los nombres de los ciudadanos fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado de España. Entre los nuevos nicaragüenses nacionalizados españoles están el excomandante sandinista Luis Carrión, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, el comentarista político Jaime Arellano, el opositor Julio López Campos, el expresidente ejecutivo del Banpro Luis Rivas Anduray. La lista está compuesta por opositores al régimen, políticos, docentes y sacerdotes. La política de congelamiento de los precios de los hidrocarburos promovidos por la dictadura de Daniel Ortega desde hace 13 meses ubica a Nicaragua como el país con los precios más altos para la compra de combustibles en Centroamérica. Personeros del régimen argumentan que la economía de los demás países centroamericanos son mayores a la nicaragüense, por lo que las petroleras compensan los precios más bajos con una mayor venta en volumen. También afirman que el precio del flete es mayor debido a que Nicaragua no cuenta con un puerto en el Caribe. Ambos argumentos son refutados por el economista Enrique Sainz, quien asegura que en El Salvador tampoco tienen un puerto en el Caribe y Guatemala tiene un problema similar al de Nicaragua, mientras que en ese país los precios de los combustibles son de los más bajos en la región. Sainz insiste en que el congelamiento de los combustibles desnuda la complicidad de la dictadura con las petroleras que ha persistido desde hace años. Taiwán sigue figurando entre los principales donantes de la dictadura de Daniel Ortega en 2023, a pesar de que el régimen cortó sus relaciones con la isla asiática para favorecer los vínculos con la República Popular China. El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de enero a marzo de 2023 detalla que el gobierno cuenta con 41.4 millones de córdobas remanentes de los fondos otorgados por Taiwán antes de su expulsión, de un total de 63.8 millones de córdobas. Taiwán era el más generoso de sus donantes. Un informe del Banco Central de Nicaragua reveló que en 2022 la donación externa cayó un 31% tras la ruptura con Taiwán y las tensiones diplomáticas con la Unión Europea.